¿Qué tal señores? Bienvenidos a la segunda jornada del fútbol mexicano acá en Vamos Deportes. Aldito, Luis y yo los recibimos con mucho, mucho, mucho amor. ¡Eso! Como Walter Mercado. Besitos. ¿A ti te encanta Walter Mercado? Era su ídolo de las niñas. Sí, sí. Yo siempre veía, a ver, Tauro, Tauro. Ella, pues a veces llegaba tarde, ¿no? Ya no había de idear, ya no había para regresar. ¡Saludos a mi hermano Walter! Vamos a analizar Santos Tigres, señores. Santos Tigres, bueno, híjole, Tigres, pues sorprendió. Aplanadora. Aplanadora, 5-0 ante Puebla. Sin piedad comenzaron. Y aparte, pues, tremendo debut de Ener Valencia. El ecuatoriano, pues, se arranca con tres goles. Ajá. Pues, la verdad, el Tigres, pues, promete increíblemente. O sea, tan solo tienes a Guiñac del lado derecho. Del lado izquierdo le pones a Ener Valencia. Tienes a Jurgen Damm. Tienes a Quino, que, pues, brilló. Lo mejor de la Copa Confederaciones. Ahora que estuvo con México. A Edu Vargas en la banca. ¡Equipazo! 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 Tienes a Celayaran. O sea, tan solo tremenda ofensiva. Y si les faltaba alguien, regresa Jesús Dueñas. Claro, sí. Que es un titular de ese equipo. Sí, sin duda alguna. O sea, la verdad que sorprende mucho este conjunto de Tigres. Otra vez Tigres siempre va a estar prometiendo. Sigue sorprendiendo. Sigue sorprendiendo. Y, pues, bueno, se enfrenta a un Santos, pues, que arrancó tranquilo el torneo. Contra Lobos Guap rescatando ahí el empate contra un equipo que va arrancando en la primera división. Pero, pues, bueno, el partido es en la comarca. El partido, pues, obviamente, pues, Santos por ahí tiene a Fuch, que es su segundo torneo. Metió gol el partido pasado. Osvaldito Martínez, que mete un bonito gol ante Lobos. Pero, bueno, la verdad, pues, como yo vi al conjunto de Tigres, promete para que ligue su segunda victoria consecutiva. Y yo me quedo con una victoria del conjunto, pues, de Tigres. Tigres no va a ganar los 17 partidos del torneo. O sea, no los va a ganar. Pero Tigres va a ser favorito en todos los partidos. Es imposible no apostarle a Tigres. Es un equipazo. Es un equipo que el Tuca hace lo que quiere. Tiene... Mira, nos quejamos de las rotaciones y es un tema muy trillado. Pero el Tuca puede hacer una rotación completa de Tigres y sigue siendo top 5 del fútbol mexicano. En sus planteles, ¿no? El plantel que tiene es increíble. A mí, la verdad, con todo el respeto que se merece Pachuca y ganaron muy bien la CONCACAF, Tigres en el Mundial de Clubes sería un equipo mucho más peligroso, ¿no? Mira, yo te voy a decir por qué nadie dice de las rotaciones de Tigres. ¿Por qué dan resultados? Exacto. Nadie sabe ni se dan cuenta que les votaron. Claro. Si México la selección ganara, bueno, nadie se caería de las rotaciones. Correcto. Es que Tigres, a ver, Tigres con su equipo A es el mejor plantel. Y con su equipo B es top 5. O sea, se meten a la liguilla caminando igual. Son dos equipos que pelean dos cosas distintas. Tigres pelea el título y nada más. O sea, si no ganan es un fracaso. Y Santos pelea clasificar a la liguilla. Y va a ser un rival complicado, como lo fue el torneo pasado. Jugar de local es un equipo muy peligroso y muy complicado. Pero Tigres, a ver, siempre nos quejamos también de que el Tuca a lo mejor es muy defensivo. Le metió 5 al Puebla, para que nadie diga que nada más van a jugar al 1-0. Le metió el 5 al Puebla, que no tenía portero, que destituyeron al director deportivo después de un partido. Los mismos problemas de siempre. Pero Tigres es un equipazo y Tigres va a salir con un triunfo colgado de la comarca. Ah, pues ahí está. Tigres, Tigres. Aquí es que predice Santos con 20, Tigres 56 y un empate de 22. Así que aquí hay más probabilidad de que empate a que gane Santos. Exacto. ¿Y tú? A ver. Yo pienso que, ya estoy de acuerdo con lo que dice Luis, Tigres no puede ganar todos los partidos del torneo. Y pienso que esto es uno de los que va a empatar. Desde el 2010, les tengo un dato, desde el 2010, cuando estos dos equipos se enfrentan, Santos tiene 6 victorias, Tigres tiene 5 y hay 10 empates. 10. Entre los dos equipos. Es un partido muy parejo. Y es como dice Luis, Tigres no puede ganar los 17 partidos del torneo. Entonces este es el que no ganan. No, este es el que va a empatar, porque tampoco va a perder con ese equipazo, por favor. Bueno, te aseguro Tigres va a perder unas 3, 4 partidos. Pero este no va a ser, este no va a ser. El torneo pasado perdió como 7. No, pero porque no empezaron a jugar hasta la fecha 10. Se dieron unas vacaciones, Aldo. Acuérdate que no empezaron a jugar como hasta la fecha 10. Y llegaron a la final igual, llegaron a la final de la CONCACAF y del torneo. El primer partido creo que la sub-20 jugó. Ellos decidieron que si la federación no les iba a dar vacaciones, ellos se las iban a dar. Ellos se las iban a tomar y se las tomaron, ¿no? Entonces, tú no cambias, ¿no? No, yo digo Tigres, Bonde en la Valencia, Bonde Guiñac. Yo también, aunque la verdad tus datos... Sorprendieron. Les doy chance de cambiarse. No, yo me mantengo en Tigres. Toda vez que nos toque para decir Tigres, voy a decir Tigres. De una vez. Ya lo digo. Ya lo digo. Bueno, señores, ahí lo tienen. Nos vemos en la tercera jornada. Para ver más videos como este de Vamos Deportes, no se olviden de suscribirse acá. Y si aún no han visto la otra predicción de esta semana, denle click. Siempre los esperamos acá en VamosDeportes.com.